Hoy le tengo un trabajo sobre el día de hoy, San Miguel Arcángel, pero antes yo le vengo diciendo a ustedes que le he propuesto a Sifienes, al síndico, que busque una persona, dos personas, y le busque hasta un pasillo, pero tiene que tener algo donde él pueda organizar algunas cosas, para formar en el ayuntamiento la oficina de efeméride, acompañado con el libro mío, los nombres de las calles, de forma tal que esa persona va a tener en su computadora, cuáles son las calles que cumplen año hoy, entonces ponerle una banderita, porque si nosotros perdemos la cultura, estamos perdiendo nuestra propia identificación y hasta nuestra naturaleza de ser dominicano, y por qué no decirlo, nuestra oportunidad de ser feliz viviendo aquí, porque usted tiene hasta los animales, los chivos, hay varios animales que le gusta su hábitat, ubicar su casa, por eso usted ve que hay animales, que hay que hacerle de noche, las ovejas, hay que tenerle su sitio donde de noche, porque ahí son felices, entonces si nosotros perdemos la cultura, perdemos la naturaleza de donde vivimos, la cultura es parte de nosotros, lo que pasa es que no han dicho tantas veces, que la vaina es arroyo habichuelas, arroyo habichuelas y un chin de carne, que no le damos importancia a algo que no da vida, que no da importancia, por qué agarran gente presa bebiendo, por qué parte de la vida, el querer estar alegre, el querer darse un viajecito, por qué parte de la naturaleza de los seres humanos, si hasta los animales buscan espacio, buscan sitio, nosotros también, entonces yo le vengo proponiendo, pero las autoridades de los últimos años de San Francisco Macorí, incluyendo los ricos, los ricos más atrasados culturalmente, creo que están en este pueblo, habrá otros pueblos parecidos a este, pero miren Santiago, en Santiago, los ricos de Santiago, aportan para la cultura, los ricos de aquí, desaportan para la cultura, por eso se le hace difícil, hacer reuniones, los clubes, que hay aquí de los ricos, se le hace difícil que la gente vaya, porque se descuidan a la parte cultural, entonces, antes de entrar en el caso de San Miguel, parte de la cultura, parte de la necesidad de una oficina, que se encargue de estas cosas que yo quiero decir esta noche, ayer murió Ritika Simó, mira mucha gente, pero quien que es Ritika Simó, señores, Ritika Simó, fue pianista, y en Chicago, hay una calle, que le pusieron su nombre, Ritika Simó, porque en Chicago, formó ella, lo que no pudo hacer aquí, porque se fue en época de Trujillo, lo hizo entonces en Chicago, el instituto, musical, por eso yo quiero que, Ricard, mi amigo Ricard, ven el programa del viernes, mi hermano Chano va a tratar de comunicarse, para que él no hable, una franco macorizana, pianista, que formó el instituto musical de Chicago, y hay una calle a su nombre, nacida ahí, en San Francisco, cerca del barrio mío, del barrio de las flores, de Rabo de Puerca, frente a donde, alguien hizo un avión, una vaina, una pendejada, un avión, una cosa ahí, media dobla, donde supuestamente vino, Juan de Dios, hay un avión que hay ahí, quitaron toda la sombra, para poner el avión, ahí nació, Ritika Simó, y murió antes de ayer, de un ochenta y pico de años, en Estados Unidos, en Chicago, y los macorizanos, debemos de valorizar, de estar atentos, y que esa oficina, que yo le planteé a Sigio, pero que llevé la carta, hace como dos meses, y tampoco la ha leído, porque maldito chino, no le importa el carajo, la cultura tampoco, sino ser síndico, y cuando vea, que ser síndico, no le gusta mucho, se va para la capital, cuando le den el chance, de ser ministro de una vaina, y le deje esa pendejada, a otra gente, eso es San Francisco, estamos jodidos, culturalmente, no tenemos autoridades, con inquietudes, ni los ricos de aquí, porque ustedes ven, que en Santiago, están, el León Jiménez, con, un centro, así mi hijo llamado, Centro León Jiménez, donde hacen presentaciones, hacen excursiones, pero los ricos de aquí, son unas vainas, unas rumbas, así de, de eso mismo, por eso los clubes, se les hace tan difícil, ponerlo en actividad, pues murió, Ritika Simó, en Chicago, pianista, Franco Macorizano, de alta calidad, musical, y hay una calle, en su nombre, en Chicago, hoy es día, de San Miguel Alcánge, vamos a dividir, esto de San Miguel Alcánge, en dos partes, en la parte religiosa, y en la parte cultural, en la medida, que las tradiciones, se pierden, yo no soy muy, muy hombre de santos, yo soy un hombre, de Dios, y de Cristo, de lo que la Biblia habla, pero todos esos santos, San Rafael, San Gabriel, San Miguel, yo no soy muy dado, los respetos, pero hay cosas culturales, que han traído esos santos, que se están perdiendo, por ejemplo, un día como hoy, día de San Miguel Arcángel, en mi familia, nuestra mamá, nos enseñó, que se colgaban, dos piedras, en el alambre, donde se tendía la ropa, para agarrarle los testículos, al diablo, para que el diablo, no pudiera salir, afuera, porque era el día, de San Ángel, y no estaba trabajando, oigan, bonito la historia, o sea, parte de la historia, o sea, preciosa, además, ese día, si se lavaba, que de antes se lavaba, echándole azulito, y viendo la ropa, la hervían, y en esas piedras, que quedaban calientes, el muchacho, que se orinaba, lo ponían a hacer pipí, en esa piedra, caliente, para que el vapor, le quitara, el problema, de hacerse pipí, en la cama, que psicológicamente, se llama, enuresis nocturna, yo sufrí, mucho, porque yo me meaba, grande ya, yo creo, hasta en estos días, dejé de meando, pero ya era grande, entonces, a mí, me, día de San Miguel, me sacaban la piedra, de esa, de la candela, yo hacía pipí, y no sé realmente, cómo no me lo quemaron, porque en verdad, fue tanta la vez, que me pusieron a hacer pipí, en esa piedra, el día, de San Miguel, Arcángel.